El Periódico Me gustan varios, sí. No, me gusta mucho dibujar siempre, pero es una de mis vocaciones fracasadas. Al final no tuve más remedio que hacerme escritor. Soy un inútil total y bueno, nada. Por otro lado no marchaba la cosa. Como jugador de fútbol, un pata de palo. Como santo, un pecador irremediable. Como dibujante, un casi desastre. Y bueno, al final con las palabras más o menos trato de entenderme, de hacer algo diferente. Fuiste encontrando una forma. El libro nuevo, este que va a salir ahora, Espejo. Va a salir ahora en la Argentina, porque acá en Uruguay ya salió, en España ya salió también. Está saliendo ya en estos días, sí. Ese es un ejemplo más de una modalidad que encontraste narrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es la historia del mundo, pero contada en la historia chiquita. No se puede creer. Por eso es una historia casi universal, porque es la historia del mundo, sí. Pero escrita... ¿Cuántos fragmentos son? Seiscientos. Seiscientos fragmentos. Seiscientas historias chiquitas. Cada una es una historia en sí. En cada una yo cuento algo. Sí. La de la tapa, por ejemplo. ¿Por qué tiene esta tapa? La tapa es bellísima. Sí, me encanta. Esta cara es una maravilla. Sí. Esta es una de las esculturas que aparecieron en 1910 enterradas en la costa de los esclavos, en Nigeria. ¿En Nigeria? Sí, las encontró un alemán, Leo Flovenius, que era un gran especialista en África. ¿Pero Flovenius es el mismo de Camerón Negro? Sí. ¿El tipo que escribió eso? Exactamente, sí. Ajá. Bueno, ¿y? Cuando las encontró y vio esta belleza, dijo, esto no es cosa de negros, esto tiene que ser griego. Entonces, empezaron a discutir entre todos los africanólogos a ver si esas esculturas eran griegas o quizás de la Atlántida. Porque de los negros no podían ser, porque era demasiado alta su belleza. Demasiado buena para ser de negro. Después se supo que eran. Bueno, y así con todo, digo, se trataba de contarla o recontar la historia del mundo desde el punto de vista de los que no salieron en la foto. Sí, porque lo que se fuera del espejo, porque la metáfora es el espejo. Todos pasaron frente al espejo y dónde están. Cada vez que no miramos dónde están. Es recuperar todo lo que pasó frente al espejo. Entonces, uno de los casos más paradójicos es el de Vivaldi. Vivaldi fue olvidado durante dos siglos. Sí, estamos hablando del músico barroco. Sí, claro, el gran Vivaldi. Que ahora es un músico popular. Todo el mundo sabe quién era Vivaldi. A partir de las cuatro estaciones de los años 60. Pero ¿sabés por qué fue recuperado Vivaldi? Gracias a un programa de propaganda fallista que hacía un gran poeta norteamericano, Isra Pound. Gran poeta. ¡Ay, no puedo ni hablar! El autor de Isura, querido. Que hacía un programa de propaganda de Mussolini en inglés, de radio. Un poco más, también era contra... Básicamente estaba peleándose con sus propios fantasmas y contra el imperio interior norteamericano. Y contra el dinero. Y él se llamaba Pound, que significa libras. Pobre, ya estaba... Ya con el nombre tenía bastante. Pero fue un poeta espléndido, padre de poetas. Un monstruo. Amo haber rapado con todas sus contradicciones. Yo también. Él tenía un programa de propaganda fallista. Sí. No incorporó ni un solo partidario a la causa de Mussolini, ni uno. Pero, en cambio, incorporó una multitud de entusiastas a la música de Vivaldi, que era completamente desconocida. Y abría y cerraba su programa con música de Vivaldi. ¿Cómo fue tu relación con...? Porque bueno, sos un escritor uruguayo. Sos uno de los escritores uruguayos conocidos en todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu relación, nuestra relación en general? No con la literatura uruguaya, pero con los escritores uruguayos. Con algunos escritores uruguayos... A ver si se hizo mucho el viejo Netti, con su silencio. No sería un maestro que tuviera mecanismos muy habituales, ni de enseñanza, ni de estimulación. Me lo imagino más como un maestro sende, eso que te pegaba una patada en el culo como toda explicación. ¿No? Sí, me estimulaba de la peor manera. Cuando yo le llevaba mis cosas y, en fin, con la idea de charlar, fumaba cara al techo. Siempre acostado. Me daba a beber un vino... ¿Ya se acostaba en aquella época temprano? Iría acostado. Iría a la cama. En la calle Gonzalo Ramírez. Y me daba a beber un vino de cirrosis instantánea. Me convidaba con el vino. Me explicaba que vivir no vale la pena. Y después me decía, para estimularme, que siguiera adelante, que escribiera nomás. Y me decía, mirá, si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiera llegado a ser director de la banda del pueblo. ¿Te das cuenta? Todo lo que te espera. ¡Qué lindo! Me escribí, me decía. Pero me daba también consejos que eran de verdad. Aunque siempre, como él era mentiroso, los atribuía a otros. Era mentiroso, ¿no? Sí, sí, él mentía siempre. Pero no mitómano. No. Era otro tipo de mentiroso. Era otro tipo, mentía por jugar, por el juego de jugar y por dar prestigio a sus propias verdades. Porque él creía que si decía, ponete y cree que, viste, no iba a funcionar. Pero en cambio si decía, hay un antiguo proverbio chino que enseña. Y ahí la ponía. Entonces ahí vos decís, ah, un antiguo proverbio chino que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Esa es buenísima. Esa es muy linda. Que es bárbaro. Esa es muy linda. Y bueno, yo creo que uno tendríamos que tenerlo grande en la pared así, este clavado. Va a hablar tanto al pedo y menos escribir. Las únicas palabras. Pero él decía, es de los chinos. Es de los chinos. Eso es de los chinos. Digo, es de los chinos. Vos sabés que hay un escritor oriental que me parece que dijo algo parecido, pero no oriental de China, oriental de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué decías? ¿Quién me decías? ¿Ya viniste a joderme la vida vos? ¿Has escrito un montón? ¿Has escrito mucho? ¿Has escrito siempre, además? Sí. Bueno, no creas. Lo que pasa es que he tachado muchísimo más de lo que he escrito. Ah, la flauta. Cada texto lo he hecho... Mirá. Veinte veces, treinta veces. Lo junté. Lo nuevo, ¿no? Sí. Esta es la edición uruguaya de... Sí, sí. Es un vagón. Estos son nada más que un tercio de lo que encontraba. Es todo mentira. Son nada más que las tapas diferentes. ¿Cómo es todo? Sí. Es todo mentira. Yo no escribí nada de eso. No, es todo mentira. No, lo hago para impresionar. Qué hermoso este con el grabador brasileño. Este es Borges. Trabajamos tres años juntos. Es muy lindo. Un bol. Es muy lindo. Le decís a Borges, le decís, le vas a contar lo que querés hacer. Sí. Y el tipo no te dice nada. No me dio pelota ninguna. Claro, no hay que explicar. Hasta que le empecé a contar los cuentos. No hay que explicar el cuento, sino contar el cuento. Y ahí se empezó a entusiasmar. Sí. Y entonces el lagarto se casó con ella y ella era la cena, ¿entendés? Sí. Así es el lagarto. Él es como mi abuela, literalmente, como mi mismo. ¿Cómo? Y entonces me decís, filho de puta, filho de puta. Eso entendí. Lo anterior no entendí. ¿Cómo era eso? Que el lagarto se casaba con la mujer y se la comía de verdad, pero no en sentido figurado. Ah, la flota. El lagarto. ¿Cómo te lo decía en portugués? Me encantó eso. Filo de puta, filo de puta. Y yo ya me di cuenta que estábamos enganchados para trabajar juntos porque él se había entusiasmado con los cuentos cuando yo le contaba lo que quería contar. Cuando yo le hice la exposición del libro, me miró como si fuera de piedra. Sí. A mí me hace acordar a las cosas de Guadalupe Posada. Claro. Yo se lo presenté a Posada porque él no lo conocía. Este hombre fue analfabeto hasta los veinte y pico de años. ¿De dónde? ¿De qué lugar de Brasil es este? Sí. De Bezerros, en Pernambuco. A unas dos horas y media de Recife. Del lugar que tuvo la mayor incidencia de cólera cuando la peste volvió. Ahí, de ese lugar. En ese lugar lo iba a visitar yo y ahí combinábamos nuestro trabajo conjunto. Y él no sabía de dónde venía porque toda su cultura plástica proviene de los almanaques y de las revistas estas de él. El grabador natural. Y él todo lo que sabe, lo sabe de lo que vio en la publicidad, en los almanaques. Entonces yo un día venía de México, México-Recife. Le trajiste Posada. Le traje un libro así enorme de Posada. José Guadalupe Posada, el grabador mexicano. Sí. Un siglo antes. Un siglo antes, sí, sí. Y le dije, te presento a tu papá. Ajá. Vos te presentaste a tu papá. Ajá. Y ahí le di el libro. Ahora me tengo que llevar lugares. Anduve. Por Sudavieja. Anduve por los cafés. Anduve por la calle. ¿Qué me faltaría? Mi costa, la que camino. Mis playas. Caminás por arriba, por el cemento o si no, por el asfalto o por la arena. Caminás por la arena. Esa cobardía. Esa cobardía de tus pies. Y dije, no puedo admitirlo. Bueno. Ahora te quedaste sin coartadas. Sí, voy a tener que atar. No tenés ningún pretexto. Te hago entrega, acá solemnemente en el café, de un par de hojotas. Bueno, muchas gracias, Galliano. Usted no sabe que usted me ha sido en todo sentido. Qué placentera esta entrevista. Pero terminarla con las hojotas. Muchas gracias.